Sigamos Había que reconstruir el palacio de Afrodita No, Afrodita no, Atenea Había que hacer cosas bacanas Los mortales almacenan el cereal en los graneros Con la supervisión de Deméter Que también se encarga de los misterios de la otra vida Oh, desbendito Ninguno de los trabajos de esa mujer sirve para nada ¿Y si los combinamos? ¿Un cereal que viene del más allá? Esto hay que poner las piezas, pero... ¿A dónde está la pieza? Seguramente que están a esconder por todo No No Me hambre Oh, ¿Alian no pago? ¡No! ¿Cómo se brisa? ¡Fuerza! Vale ¿Y ahora qué? Sube, coño Vale Y supongo... ¡Eh! ¡Le pongo la cara! Coño Bájate de ahí Bájate de ahí ¡No! ¡Pum! 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 Vale, así me deja ya ¡Una! ¡Vá! ¿Qué es el rastrillo? ¡Epa, epa! Que se me ha ido, se me ha ido El rastrillo va aquí Me falta este Eh, ahí hay cosas que me interesan Ahí no hay nada que me interese, así que Aparta esto ¿Qué es el rastrillo? ¿Qué es el rastrillo? ¿Qué es lo que se le pone a los caballos barra burros barra buey barra cosas? Las hormigas cargan varias veces su peso. Una acertada metáfora de los humanos. No quiero aguantar. ¿Y yo aquí todo de piedra? Hermano, ¿qué pasa? ¿Que no te han dejado en la tierra? No hay más gente corriendo porque no se puede. Eso es que peganle palo. Esto es para algo. ¿Para qué? Puta idea matar y le dijeron. ¿Para qué verga es esto? Ahora voy a ir otra vez. ¿Para algo, eh? Eso está fijísimo. ¿Para qué? Puta idea. Vale, creo que ya. Eh, tío. Eh, hay pila de mierda ahí dentro, eh. Vale. ¿Qué? ¿Cómo cojones? ¿Ese está encendido? Y si, bueno. Ahí. ¿Qué hay otro? ¿Y dónde va? ¿Allí? Vale. ¡Buah! ¡Ay, mia! Bueno... ¡Bueno! ¡Guau! O sea, lo que te recuperas de vida tirando el bicho. ¡Epa! ¡Venga! ¡A recuperarse vida! ¡Guau! ¡A recuperarse vida! Está demasiado chitado eso. ¡No ha tenido que dar el último! ¿Vale? ¿De mi frente? ¿Vale? De mi frente. La gente suele escucharla cuando habla. El escudo es para recordar que Atenea es más estratégica y firme en su planificación... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y le funcionaba? ¿Sabes que llevaba una auleta tocando marchas militares a todos lados? Le dio una buena tunda a su hermano, con banda sonora y todo. Con banda sonora y todo. ¿Vale? ¿Qué haces? Te voy a pegar una paliza hasta con banda sonora. Ay, no se posso, güey Me parto Atenea, esto es lo que eras y lo que tienes que volver a ser Pero no siempre tenía razón Y Zeus no dejaba de interferir con sus comentarios Siempre estabas segura de ti misma y elegías tu propio camino Estar abierta a todos los planes significa que vas a acabar siguiendo un batiburrillo ¡Tienes razón! Cuando Zeus me ordenaba hacer algo me subía por las paredes Porque mis ideas eran mejores No, ¿qué estás diciendo, Atenea? Es imposible, yo solo quería ayudar Ten favoritos para esto Tener que saber tanto y tomar tantas decisiones es muy duro No sé si estoy lista para tanta responsabilidad otra vez Esta vez no harás frente a Tifón tú sola Pero te necesitamos entera Es verdad Tengo que volver a ser grande A estar completa Otra bendición Golpe de Atenea Espero que sea algo ahora bueno Que me sirva No lo de la flecha Que no usan la flecha Tienes mi última bendición Te la has ganado Ven ¿Ahora qué? ¿Qué está haciendo, hermano? Está poseía Ahí está He despejado el camino hacia mi esencia Pero ahí abajo da miedo Deja que tu Adalid se encargue ¿Puedes esperarme en el Salón de los Dioses? Supongo Espero que Hermes no se ría de mí porque soy pequeña No eres pequeña, Atenea Eres sabia y poderosa Y pronto haremos que Tifón se arrepienta de habertela jugado ¡Genial! ¡Sí! Entre todos le... Le daremos un puñetazo en los morros ¿Te parece un buen juicio? Yo diría que sí Y si Hermes se mete contigo Dale una patada en la espinilla Tienes la altura ideal No, en el otro lado Tiene el... No, en el otro lado Yo solo le hacía sugerencias Atenea no ha dicho eso Ahora mismo no está en sus caballos ¿Un kilómetro y medio? Por una vez, en lugar de hablar Quizá te convenga escuchar a tu hija Prometeo, por favor Dime que todo es inventado Es cierto, Zeus Soy su padre No lo dudo Pero eso no te da derecho a decirle Cómo tiene que hacer su trabajo Y menos aún cuando está más preparada que tú Vaya de la Tena Me va a parar Voy a recoger esto Y quiero que... Voy a ver si encuentro un puto viaje rápido o algo Es que si no Son un poco locura Si no Estoy contentos Por lo que no Vengan Los Tienes Pof debajo Semasa ¡Pipos Tienes ¿Qué cojones? A ver, se ve mucho el laberinto Pero luego son reducidos Ah, bueno, sí Atenea versus Tifons A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es de nivel 3 Si llevas objetos Esto va a ser una paranoia ¿Me coge esto? A ver Mataría Y uno de Ambrosia De puta madre Voy a curarme por sí Está un poco paranoia Vale Lo que no sé es esto o pesará igual No sé, va a haber un discurso No sé siéntamos No sé si no No sé si no Lo que no lo he de No sé si no No sé si No sé si está a punto de irme a la mierda eh, no te matras en vez de tratar de convencerme Zeus confía en mi criterio la estatua de Atenea está sola ella siempre estuvo allí para los héroes y ellos deberían corresponderla creo que entiendo lo que hay que hacer me llevan el... ay, no puedo vale tengo que activar otro mecanismo de hacer llevarme eso aquí vale no está del todo pegado o que? que ha pasado como? medusa? medusa la imperiosa ah, ah, ah de pronto Fénix comprendió que Tifón había envilecido la esencia de Atenea la figura con serpientes en el pelo había cobrado vida no como? 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 eeeh! 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 los porros no, 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 déjate de porros me rayo, tila Tengo que aprovechar eso. ¡Los porro! Dime que eso lo puedo reparar. Sí, vale, puedo. Vale, adentuación. ¡Boom! ¡Venga! ¡Wow! ¡Qué por culo da, eh! ¡Boom! Vale, ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Compare! ¿Cómo puedo ya quitar eso de ahí? ¡Compare! ¡Como polla! Mira, creo que entiendo Acabo de entender ¡Me cago en Dios! No gano pa tonto, eh No gano pa tonto Vamos a hacerlo ahora bien Salieron a poti porque vamos ¡Soy inútil! ¡No! Ahí Un poquito más para atrás ¡Ay! ¡Ay se pincha! No vale, eso no vale ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Compare! 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 Puedo hacer una ¡Ay, lo pincho! A ver Puedo ser el tío más listo del mundo, bro Ahora hacemos fin Por aquí Por aquí Por aquí, eso se tiene que desactivar ¿Habré cometido algún error? No Son los demás los que se equivocan Soy yo el que se equivoca siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Tie tonto, eh! ¡Tie tonto! ¿Por qué no, macho? ¡Ay, deja de caer esto! ¡Qué pasa el Lilo! ¡Vaya bocazo! Vale Me la voy a tirar Porque estoy... Me estoy viendo muerto Madre mía, la que quería Pa' un cofre ¿Qué hay aquí? Rayo de feo Bien Worthy Allí hay otra cosa Y... Ahí no sé Pero la última está allí Ahí en medio También hay cosas Pero... Todavía no sé Qué pollo hay que hacer ¡Ay, ay, ay! Que para curarse Y yo gastando Paciones Como un inútil ¡Aaah! 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 ¡Me cago! ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué ahora no podió dar doble salto? Que alguien me lo explique ¿Por qué ahora no? Está bien Qué bullazo Me he hecho quedando Al 2 por 3 ¡Aaah! ¡Aaah! Nos curamos ¡Vaya cebollazos! ¡Me estoy pegando! ¡Qué cebollazo! ¡Me voy a caer la cabeza! ¡Me voy a caer la cabeza! ¡Vaya sustumidad! ¿Por qué no se puede romper y ya está? ¡Pulésito! 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 ¡Dime tú a la mierda! Voy a hacer la de antes Hay que estar claro que hay aquí, en verdad ¡Pulésito! ¡Pulésito! ¡Vamos a dar mi caco en la puta! ¡Que te quito! ¡Pulésito! ¡Pulésito! Este en verdad... Hay que dejarlo... ¡Pulésito! 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 Tiro la punta del nabo... ¡Me voy a pegar! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que pinchan ahora! ¡Que pasa en globo! ¡Ahí! ¡Yo de ahí no tengo agua! ¡Ya está! ¡Que me he rozado con el pincho! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! Vamos a ver, no me pongo el tiro. Ya creo que tengo el camino despejado. Vamos a comporroba. Yo creo que sí, ¿no? Bien. A la carga. Con mi estrategia serás invencible. Vale. ¿Te imaginas que me enchufa otra medusa? El tifo en este. Vale. ¿Dónde hay...? Quiero que entiendo. ¡Date la vuelta! ¡Date! ¡Date! Nada, tírate ya. Madre mía. ¡Hostia! En la mano. ¿Cómo apoya el juego? Espérate. Easy al ser una caja de penchos. ¡Aaah! Ahora sí. Ya entendí. ¿Para qué hay otro? Yo creo que entendí. Yo creo que entendí. Vale. Creí que iba a tirar ya de la caja pequeña y me iba a caer en la mierda. Qué impaciente soy. Por esas cosas lo como... ¡Eeeh! 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 Tienen cosas muy bacanas. Solo yo estoy preparada para juzgar. El tiro. Me acabo de partir. ¿Esto me cura? No. Estoy partiendo ahora mismo, ¿no? No. No,��라고 who. Yapa. No voy a tomar. Un poco me van a partir la cara. Vente, 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 vente No, no, vente Yo no me muero Yo recurso Yo cosa Que llego Dime que llego Si que llego Venga, vamos Droguita aquí, drouita aquí Y yo, pero si el que se va a tomar por uno No, 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 no La puta madre, la puta madre La puta madre Sube, 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 sube No veo un apoyo Vale Vale, la idea es Ok Ok Pum Para donde morir de carón tiene mierda Llegaré para volver Si Pum Que llego Que llego Que llego Sube para arriba, baja para abajo, loco no chico ni de coña, vale, 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 ya entiendo, ya, ya se entendí, antes no, pero ahora sí. Me cago. Sube. Vale, ahora sí. Y yo, pero, vamos a ver, hermano, hermano. Aquí, es que, o sea, aquí se han fumado un porro gordo, ¿eh? Estoy entre, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, y entre, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. Hermano, deja de pegar, tobao este. ¿Ya? Yo si recorto distancia, le tiro. Ay, que se rompe con nada, bebé. Hermano. Que me aplasta la cabeza. Venga. Hermano, corre que te corre. Verdad, ahí no se puede poner. Pero la necesito ahí. ¿Cuál es la que me tengo que llevar para acá? Si aquella es de... Es aquella. Esa es la que me tengo que traer. Ah, colega, me he llegado. Me he llegado. Ah, 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 ah. Hay hambre. Pote, rey. Pote. Te tengo que enchufar. ¡Pum! ¡Pum! Eh... Vaya cibuía que me va. Ahora la cosa es... Lleva... ¡Me está viendo el azucito! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡No! ¡No! ¡Quita! Vale... ¡Sémos listos! ¡Sémos muy listos! ¡No! Vale... ¡Bajate! ¡Bajate ya! ¡Estás tardando mucho tiempo! Quería que... ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Llega! ¡Hermano, súbete! ¡Cuidado que ven! ¡Buapapapapapata! ¡Venga! Será bien el pajarraco este que me he puesto... No llega... No... Necesito otra. A ver si necesito otra, pero... Es esta... Por huevo. Que no hay más, ¿no? Que no, que no, que no, que no, que no. Si quiero ponerla ahí... ¿Baja lo suficiente? No sé yo qué decir. ¡Quieta! No hay más cajas. No me... me acabo de perder. Si, me acabo de perder estilo. ¿Puedo hacerme bola? No. Hubiera sido muy hardcore eso ya. Mira. Esta es esa. Esta va esta. Si es que no hay más. No. Como voy ya. Te lo juro que estoy muy perdido. Estoy muy perdido. Exagerado. Yo he usado el 15 Ay, pa' curarse A ver, puedo hacer una triñula Que te caga Y a cada arco fracasé Y por qué no Creo que llego O sea, tengo pociones y todo Ay, qué cabrones Ay, qué cabrones No te voy a nacer la trampa Qué hijo de la grama Puta No te dejan hacer la trampa Eh, eh Tira pa'lante Tira pa'lante la señorita Tira pa'lante niña Tira pa'lante la señorita Tira pa'lante la niña Faltan dos héroes más Tira pa'lante Tira pa'lante ¡Joder! 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 ¡Bum! ¡Ay, mira, todo el corazón es eso! ¡Ay, me guardo en negro con esto! ¡Bum! ¡A la bola! ¡Bum! ¡No, Dios! ¡Sí, fui a la p... ¡Ah! 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 ¡Viva un héroe! ¡Atenea debería estar rodeada por los cuatro héroes! ¡Tú no quieres ayudar a tu hermano! ¡Ay, qué pesadilla! ¡Ah! 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 A ver, es una más tonta, ¿eh? ¿Tanto tiempo así? No, bro Joder, hermano ¿No me ha dado, tío? Buah, tío, que pesado No me ha dado Pero por qué no me da, no me da, no me da Oh, no Oh, no Bueno, hombre ¿Dónde está, tío? No me ha dado, ¿has visto? Ahora no me ha dado Ay, Dios mío Ah, tío, venga ya Vaya, me lo he tragado, me lo he tragado con un papa ¿Qué viene? ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué pesado, tío! ¡Madre de la marmosa! El de Atenea este está siendo largo que te cagas O sea, y difícil No solo largo Difícil con polla Este es... ¿Aquile? ¿Puede ser? Venga, tío No voy a llegar No puedo poner... Quita caña En un pajizmul Con lor... Venga, no me pincho No me pincho A mamarla Todavía no he visto ni un cubo Ni un nano No, no, no sé, no ¿Qué cosa? ¿Dónde están las cosas? Aquí está el cofre, pero... Me está rayando No hay nada La miedo Allí hay... Me está diciendo que tengo que hacerme todo ese puto recorrido O sea, me... Un poco vacilada, ¿no? Vaya vacilada, que se ha fumado un porro muy grande O sea, se puede hacer Pero voy a tardar Se ha fumado un trocolo, tío Vale Vale, no estoy al camino Si lo mía había cagado, tío Si es esto no es digno de admirar mi fulgor Menos lo es de tocarme En un país multicolón La droga se fuma con furor Y con un poquito de valor Entre peces, parda, una cetita Entra bien No ha rima, pero me suena la polla Y baja, hijo de puta No sigue No sigue No sigue ¡Po, po, po! ¡Ay, que me pinchó! A ver... ¡Po, po, po! ¡Como po, po! Vale... ¡La vida con la p... Porras... Madre mía, o sea... ¡Ah! 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 Vale... Soy el puto amo... El puto amo... Ya te la dejo aquí, te la dejo ahí... Pa' dentro... Los mortales necesitan directrices... Las mías... ¡Ay! Ay, no puedo hacerlo rapidito... Justo a la hora voy a terminar... Na-ni-no-ni-no-na-no-na... Pon... Follow the leader, leader, leader... Follow the leader... Follow the leader... Sígueme... Follow the leader, leader, leader... Follow the leader... Sígueme... Ahora... Como salga... ¡Qué pesada! ¡Qué pesada, eh! Vale... Yo sola no tengo nada que hacer... Pero juntos... Juntos somos más fuertes... Que no me ha dado... Que no me ha dado... Que no me ha dado... Me ha dado la última, tío... Me ha dado la última... Me ha dado la última... No, me joda... ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya se vienen! ¡Bum! ¡Bum! Union... ¡Bum! Uh... Not... la última... Oaaaah... Cuando agres Lacauque enciende que garran no me ha dado la misma... kÁk... Maen.... Ya no, vamos a terminar. Ah, me duele la mano. ¡No me dan nada! Me ha costado. Lo de la esencia de Atenea, me ha costado. ¡Uuuh! ¡Que me vive la piña! ¡Debajo del mapa! Sí, ya me estoy volviendo. Me estoy volviendo loco ya. Era un viajecito rápido. O sea, ¡pum! Vamos a ver mapas. Eh, voy a ir rápido aquí. Venga, ¡pum! Me ha hecho pedazo. Este pull me ha hecho pedazo. O sea, me ha cansado mentalmente. Mentalmente me ha hecho bien. ¿Sabes lo preciosa que estaría si te apartaras el pelo de la cara? Esta forma es temporal, aprodita. Es solo que, si quieres que te tomen en serio, tienes que dar una imagen seria. La imagen no hace eso. Es la mente. ¡Claro! ¡Claro! La tuya específicamente puede hacer maravillas, Zeus la bendiga. Pues... ¡Gracias! Pero la cara es el espejo del alma. O algo así. Y si te sientes poderosa, eres poderosa. Imagino que es verdad. Deja que te enseñe a hacerte trenzas. Te cambiará la vida. ¡Puede ser divertido! ¡Perfecto! Luego le diré al cesto que invente el cortador de césped para hacer algo con esas cejas. O sea... ¡What! ¿La tienes? ¿La... ¿Esencia? ¡Ey! ¡Tal y como estaba planeado! ¿Lista? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Viva la droga! ¡Vamos pa' arriba! ¡Arriba con ella! ¡Valiente! Sabia Atenea. Dioses inmortales serán uno. ¡Trimido! Con tu guía y tu liderazgo. ¿Por qué llevar casco de vacilón que parece un cani? ¡Como las gorras lo llevan los canis! Son un peligro público. Los diseños de Dédalos son chapuceros y poco ingeniosos. Y ahora que hablamos de chapuceros y poco ingeniosos... Hermes... Ya estamos otra vez. Ella siempre tiene algo que decir. Vaya Atenea, es genial tenerte de vuelta. Pero a lo mejor... Ya. A lo mejor tengo que ser... Más juiciosa a la hora de emitir juicios. Sabes que te admiro de verdad. Eres crítica, pero también sabia. La mayor parte del tiempo. Gracias, Fénix. Todos juntos iniciaremos un nuevo y juicioso plan. Pero, eh... Podemos darle un buen puñetazo a Tifón, ¿verdad? Fénix había aprendido que ser crítica, sentenciosa e incluso cabezota no era siempre un defecto. Puede darte la seguridad necesaria para rechazar un mal consejo. Debería haber escuchado a Atenea más a menudo, en vez de tratar de llevar siempre la razón. ¿Será que el gran Zeus no es siempre infalible? Eh, no, no es lo que quería decir. Mis sentencias son bastante buenas. ¿Serás? Me tienes encadenado a una roca y un águila me picotea el hígado a diario. No, no, no. Lo sé. Aquí tiene una de las tres. Y por ahora lo hemos dejado por aquí. Y nos vemos en este otro capítulo siguiente día. Siguiente cosa que hagáis. Yo qué sé, hermanos. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!